Boca sucia de pie Tras un sueño me alejé del sitio donde crecí Prometí ser alguien pero mentí Nunca pude sostener con mis manos de papel La tormenta que reciaba fuera el mundo No te confundas también Nada es lo que parece Bien vale una noche más Para despuntar el vicio de arrojarse al precipicio Y caer como los gatos de piel Destino provocador como un viento regalón de ilusiones Que llenar mis bolsillos hoy Tras un sueño me alejé del sitio donde crecí Prometí ser alguien pero mentí Y el cristal se quebró Y se fugaron las horas sentidas del reloj Pero mi voz no se quiere callar Y esta canción es todo lo que tengo pa' darte hoy No te confundas también ¡Bien! ¿Qué te parece? Aún nos queda esta amistad para despuntar el vicio de arrojarse al precipicio y caer como los gatos de piel